Y con el patrocinio de FinSocial presentamos los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado inicia la semana a la baja. Hoy se cotiza a 4.300 pesos con 30 centavos. Por su parte, en las casas de cambio el dólar bajó, se vende a 4.200 y se compra a 3.990 pesos. El precio internacional de la libra de café subió, hoy está a 2 dólares con 19 centavos. El euro bajó, hoy se encuentra a 4.385 pesos con 45 centavos. La UBR continúa la alza, hoy se cotiza a 311 pesos con 39 centavos. El precio del petróleo WTI bajó, hoy se cotiza a 94 dólares con 25 centavos el barril. Y el precio del azúcar también bajó, hoy se encuentra a 17,40 centavos de dólar la libra.